¿Cuál fue la consecuencia del periodo de inestabilidad política, de cambio social y político que se produjo en el norte de África, en el Magreb y en varios países árabes, lo que fue conocido como las Primaveras Árabes a partir del año 2010? Entonces hubo una acentuación, especialmente motivada por la guerra Libia I y Siria aún en curso, una acentuación, decía, de la crisis migratoria en el Mediterráneo, lo que ha sido llamado, y lo que conocemos todos, quizá mal llamado como la crisis de los refugiados o la crisis de los refugiados sirios. Sin embargo, esta situación, centrarnos solo en esta situación, no nos permite comprender en toda su complejidad y amplitud la cuestión migratoria en el Mediterráneo en nuestros días. Primero porque ya era una situación dramática antes de la década de los 2010 en adelante, mucho antes, muchos años antes, el Mediterráneo ya planteaba un problema en términos humanitarios de una enorme gravedad y porque previsiblemente esta crisis migratoria o esta situación migratoria se va a prolongar, mantener en los próximos años. El Mediterráneo viene siendo de hace tiempo y es una frontera, una brecha que marca una línea de desigualdad en el orden demográfico y en el orden económico tremendamente profunda y esto hace previsible, de acuerdo con las tendencias, de nuevo demográficas, las tendencias económicas e incluso las tendencias tecnológicas o climáticas, prever que la crisis migratoria o la situación migratoria se va a mantener o profundizar en los próximos años. Lo que sí nos ha permitido la llamada crisis de los refugiados pensar o evaluar es el alcance y la solidez del sistema europeo de asilo y de protección de los derechos fundamentales de los refugiados y de los migrantes y la respuesta europea ha sido claramente decepcionante. Podemos evaluarla en términos jurídicos y en términos políticos. En términos jurídicos es cierto que en la historia de la construcción del proyecto europeo la cuestión del asilo y el refugio fue siempre marginal o colateral. No estuvo muy presente en la agenda, no lo estuvo en sus orígenes en el tratado de la comunidad económica europea, no lo estuvo tampoco en el tratado de Roma, un poco más pero muy poco tras el tratado de Maastricht y solo se dio un paso adelante hacia una política común de asilo en el tratado de Amsterdam muy recientemente a partir del año 1999 donde ya en adelante sí se establece una serie de mecanismos como una directiva del Consejo de Europa del año 2001, de junio del año 2001, no que sí habría podido, que sí permitía, daba recursos a la Unión, instrumentos para atender a episodios excepcionales como el que ocurrió en estos años 2014, 2015, 2016, responder de otra manera. ¿Por qué la Unión Europea no fue capaz de responder? ¿Por qué? Y aquí viene la dimensión política de la cuestión, porque no tenía o no fue capaz de articular una respuesta política común al reto que la crisis de los refugiados le planteó, permitió en términos de atender a las demandas de la sociedad civil y no lo permitió en términos de imponer, de una autoridad que impusiera una política común a los estados miembros. En ese contexto todas las respuestas fracasaron. Por otro lado, demostró que más allá de las posibilidades jurídicas y de los problemas políticos, la política migratoria de la Unión Europea tiende a priorizar lo securitario sobre lo humanitario. En ese sentido, aunque se ha hablado de un giro securitario en la política migratoria, lo cierto es que habría que hablar de una profundización securitaria, pues ya era prioritaria la política interior sobre la política común de asilo, la política interior de los estados miembros sobre la política de integración y de asilo. ¿En qué se basa esa profundización securitaria? Bien, en las alianzas o acuerdos bilaterales con terceros países a los que se, digamos que se le encomienda la gestión bajo otros estándares, en cuanto a lo que se refiere a la garantía de los derechos fundamentales con otros estándares, el control fronterizo, los acuerdos con Turquía, los acuerdos con Marruecos, supeditando además la cooperación o la ayuda a la cooperación, al desarrollo, a la aplicación de esos controles o de esas políticas de control y de vigilancia fronteriza por la inversión y desarrollo de una serie de tecnologías de vigilancia y control que claramente están orientadas a la seguridad y no a la atención de las necesidades humanitarias o la defensa de los derechos fundamentales de los migrantes y por último la sustitución de una serie de operaciones, operaciones marítimas, que habiendo estado más orientadas al rescate y a la atención de los migrantes, ahora claramente bajo el pretexto de la lucha contra las mafias vuelven a ser de nuevo operaciones militares más orientadas a la vigilancia y la seguridad que al rescate, al salvamento o a la defensa de los derechos fundamentales. La intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de la OTAN en el año 2015 claramente muestran esa profundización securitaria.